Hola a todos, yo soy Kati y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer este bodegón, solo hacerlo. En la segunda parte lo vamos a pintar. Está hecho con cartón y con masa de cartón, con esos materiales solo. La verdad que está muy bonito, además es súper económico de hacer. Bueno, está precioso, puedes hacer un regalo, venderlo o utilizarlo para ti para decorar tu casa. A todos mis suscriptores, quiero pedirle que por favor compartan este video en las redes sociales que ustedes más usen. A las personas que no se han suscrito, que lo hagan que es gratis, que me sigan en las redes sociales y también que dejen sus comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Y a todos ustedes por favor, ese like de siempre. Ahora les dejo con los materiales y el paso a paso. El trabajo es espectacular, los materiales son poquísimos. Un trozo de cartón, pegamento, papel, tijera o cúter, regla, pinceles, algunos de ellos, entre grandes y pequeños, con sendas gruesas. Masa de cartón de huevo o de papel, puede ser que te haga falta la pistola de silicona, barniz acrílico y pintura al gusto. Como son muchas las pinturas, no las enumere, pero toda esta pintura es a tu gusto. Ahora te dejo con el paso a paso. Esta es la foto que yo voy a utilizar para hacer esta manualidad. Yo la he hecho con un programa, así como ustedes la ven, era más pequeña. Y el programa tiene la particularidad de que te deja un borde para que tú puedas unir, te deja algo de más. Entonces lo que tienes que hacer es medir y cortar, que es lo que hago yo. Y ya que tengo cortado, lo que voy a hacer es buscar un trozo de cartón en el que quepa mi dibujo. Y a este cartón yo le he dejado un margen de 4 centímetros de cada lado. Lo siguiente que haré será pegar. Y yo estoy pegando con engrudo casero. Y una vez que he pegado, lo que voy a hacer es ponerle un poco de engrudo casero por encima para que esto pegue muy bien. Ya se ha secado el engrudo casero del papel, lo que vamos a hacer es darle forma. Yo he sustituido la botella por una cesta. Lo que he hecho es ponerle pegamento y luego masa de cartón de huevo. Perdonen porque no tengo esta parte, pero bueno, ustedes ya ven. Y bueno, ahora lo que he hecho es cortar tiritas de un cartón fino. Y bueno, estoy tejiendo con el tejido indiano, que ustedes saben que este tejido se hace tejiendo uno por encima y otro por debajo. Y voy a hacerlo cortando tiritas al tamaño de la cesta hasta finalizar mi cesta. Para hacer la fruta y que tengan relieve, lo que he hecho es coger papel. Lo he humedecido en engrudo casero y con el dibujo que tienen, he puesto el papel. Lo he colocado así, lo he distribuido con la forma que tienen, pero dándole su relieve. Y bueno, las peras y lo otro es que, bueno, solo hay una pera, pero la otra fruta no sé lo que es, y es que le he colocado con la forma. Y a estos pequeñitos lo que voy a hacer son bolitas y la voy a ir pegando una por una. Y bueno, siempre usando engrudo casero. Cuando se ha secado el papel, lo que voy a hacer es darle textura con masa de cartón de huevo o masa de papel a cada uno de mis frutos. Y a los pequeñitos también de uno en uno. Y también le voy a ir haciendo un orificio a los pequeñitos. Y bueno, y a los grandes también. Como ven, le doy textura suave. Y a los pequeñitos, cuando lo termine de hacer, lo voy a hacer como si fuera un gusanito y se lo voy a introducir a forma de tallo. Para hacer el plato, lo que he hecho son así como gusanito, le he puesto, o sea, gusanito de masa de cartón de huevo. Le he puesto un poquito de pegamento por debajo. Luego he cogido trocitos de masa de cartón de huevo con pegamento previamente puesto. Y lo voy colocando uno a uno hasta llegar al final formando así mi plato. No se preocupen por la forma que ven debajo del plato porque luego esta forma se va a tapar con el mantel. Y lo que voy a hacer es seguir dándole forma de fruta a la pera y a lo otro que me falta. Luego también seguiré poniendo a cada fruto su tallito o tronquito. Saben, haciendo un orificio e introduciéndole así ese gusanito de masa de cartón de huevo. Y esto lo voy a hacer con todos y cada uno de los frutos. Ahora voy a hacer el barril. Y para ello lo que he hecho es coger un poquito de pegamento. Le he puesto y luego estoy poniendo masa de cartón de huevo. Luego lo he abierto un poco y le he introducido un poco de servilleta para darle un poco de volumen. Al principio se veía con un volumen pero luego se bajó un poco. Así es que cuando ustedes lo hagan póngale un poco más. Luego lo he amasado bien. He cortado una tira de cartón y he hecho estas marcas como si fueran madera. Y luego le he hecho unas pequeñas hendiduras. Luego lo que toca hacer es el borde que tenía. Para ello me ha auxiliado un poquito de masa de cartón de huevo también. Todo esto está hecho con masa de cartón de huevo. Le he puesto así alrededor. Le he doblado. Le he cortado con el cúter. Pero si ustedes no tienen cúter pueden también doblarla un poco. Le he ido dando vueltas hasta formar así el borde. Y para la parte de arriba lo que he hecho es ponerle un poquito de pegamento. Y luego del pegamento he puesto otra tira pero un poco más ancha. Y me he auxiliado otra vez de la tirita de cartón. Y he marcado todas y cada una de las líneas de abajo. Y también le he hecho las hendiduras igual como en la parte de abajo. Para simular un poco la madera. Donde estaba la copa lo que estoy haciendo es un jarrón. Y para ello lo que he hecho es poner un poquito de servilleta humedecida en engrudo casero. Y luego con masa de cartón de huevo le estoy dando la forma de jarrón. Haciéndole unos bordes arriba y abajo. Luego le he colocado el asa. Y también le he hecho un relieve con algo así que tenga punta. Pero el relieve se lo he hecho en forma de rayas. Ahora lo que estoy haciendo es la mesa en donde va todo esto. Para ello he puesto un poco de pegamento. Y luego le voy a poner masa de cartón de huevo en todo esto. En toda la parte que cubre. Luego le voy a hacer unos bordes. Un relieve para que se sobresalga. Y luego le voy a dar una forma cuadrada. Con una tablita. Ahora voy a hacer el mantel. Este mantel no lo tenía pero a mi me gustó. Y lo voy a hacer. He cogido un poco de masa. Le he aplastado. He cortado las puntas. He puesto pegamento. Y he arrugado este trozo de masa de cartón de huevo. A mi gusto. Así como ustedes ven. Y luego he cogido pegamento. Y le he puesto pegamento en donde quiera que cae. Porque así nos aseguramos de que esta masa quede bien sujeta. Por último haré pequeñas grietas en la madera. Y estas grietas lo hago y luego lo cierro. Solo para que se vea la marca. Como ustedes pueden ver. Mi cuadro se ha doblado un poco. Pero aún así a mi me gusta. Porque esta forma lo hace ver más bonito. Le voy a pegar otro cartón por detrás. Para hacerlo más resistente. Y lo que he hecho es ponerle pegamento. Yo les recomiendo que si se les dobla. No le pongan pegamento. Porque cuesta luego pegar. Ponganle silicona. Al menos por la orilla. Y luego le vamos a dar carta pesta. Para que esto sea más resistente. Vamos a darle entre dos y tres capas. Lo que haremos luego será decorar nuestro marco. Y yo lo que he hecho es cortar una tira de cartón. Le he echado un poquito de agua por encima. Para quitarle la parte de arriba. Y coger la parte corrugada. Esto yo se lo he visto hacer a mi colega Arthur. Entonces lo que voy a hacer es recortar. La tira al tamaño, al ancho del marco. Voy a ponerle pegamento. Y luego voy a pegar. Yo voy a cortar cuatro tiras. Entonces saben que las que van en el centro. Son un poquito más corta que las otras. Porque acuérdense que cuando peguemos. La del centro. Pues no pueden ir encima de las que van en las esquinas. Voy a pegar todas y cada una de ellas. Y una vez que la pegue. Lo que voy a hacer es que voy a darle en grudo casero. También puede ser agua de pegamento. Bien. Así como ustedes pueden ver. Es como queda el cuadro cuando lo hemos pintado. Aquí en este video. Como les dije al principio. Es solamente para aprender a hacerlo. Yo quiero invitar a todos ustedes a que realicen esta manualidad. Que si la hacen. Que me compartan la foto. Para que más personas puedan ver. Que tú lo has hecho. Yo también quiero agradecerte. Que hayas llegado a esta parte. Que es el final. Ahora yo te voy a dejar. Ya te dejo. Y ya será. Hasta el próximo tutorial. Bye bye. Bye bye.